Co-co-co-cumbio Suspecto mando fuerte Con una decepción de amor En las cantinas bebiendo Yo lloro mi dolor Quisiste escribir sin ti Que amargo es mi dolor Maldito amor traicionero Mandarte nuestro amor Cervecita blanca Cervecita ni negra Por ella estoy llorando Por ella estoy sufriendo Cervecita loca Cervecita ni negra Por ella estoy llorando Por ella estoy sufriendo Así va, así va, así va, así va